Cada nueva especie de aves está en peligro de extinción. Si alguna esperanza hay de revertir esta tendencia radica en incrementar el interés de todos, sobre todo el de las nuevas generaciones al cuidado del medio ambiente y a la conservación de las especies, como se hacen zoológicos como el nuestro.